Ayer me hicieron el favor de regalarme una de estas, y entonces ayer llegué y después del ensayo, porque si ensayamos no creo, y me eché un pedazo. Luego hoy en la mañana otro, luego antes de venir aquí otro, sí ya sé por lo del problema. Pero... ¿Y alguna vez ya se la sabías? ¿Qué te pasa? No, pero la verdad es que a mí siempre... ¿Qué te pasa? Mujer y mujer, total tu esposo le va a fascinar. Uno, dos, tres. Enfrente a la cara, enfrente a las caras, enfrente a las caras. A su izquierda, por favor, si querrás, a su izquierda. Gracias. Ahora el otro, cacho, a ver si... Susi. Susi. Oh, Susi. A ver, no sé si está acá en el otro pedazo, no se toque. ¿Y si te toca qué, estúpida? Pues no pagas los pañales. Los pañales. A ver, no te tota. ¿Se toque bien? ¡Ah, se embaraza un pueblo! uerdo. Número. Número. Número.